¿Cuál es? Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo, linda bonita, de mis amores Me dijiste que me amabas y me mentiste, grata Nada más vengo a decirte, linda bonita, grata fuiste Ese lunar que tienes junto a la trompa No se lo dejas a nadie, linda bonita, que a mí me toca Mira que borracho vengo de los banales Nada más vengo a decirle, linda bonita, ¿por qué no sabes? Me dijiste que me amabas y ahora no El plazo que me pusiste, linda bonita, ya se llegó Ahora sí ya me despido, mi chaparrita Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita Sale, bonito, prometo no arreglaste, compadre